Bueno, chavales, Michel está más tranquilo, se ha tomado su medicación. No me gusta hacer apología de la droga, pero bueno, ya sabéis que tienes problemas de adicciones. Exacto. Y también quería explicar que no te estoy reteniendo aquí para... O sea, tú has venido por tu propia voluntad. Sí, sí. Cuéntame un poco. Pues nada, que tenía muchísimas, muchísimas ganas de que estuviera, de que viniera, de que alguna vez estuviera aquí para conocerte como ahora en persona, de todas tus personas, como no estamos conociendo ahora, que me está dando una alegría grandísima de conocernos de persona en persona y nada más. Más que nada porque antes estaba muy nervioso. ¿Yo? Sí, que lo pueda, porque, 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 porque...